Bienvenidos familia a un nuevo vídeo estamos acá con el primer integrante de la cita señor como está para la cita de hoy muy bien 10 puntos mira que tengo un par de sorpresas para que hagas pero la vamos a dejar ahí bueno amigos estamos esperando que llegue valen estamos acá con el abuelo que onda gente el abuelo siempre sentado siempre chile hasta que vos me digas bueno amigos primero que nada les quiero contar que estamos siguiendo a gente en instagram es muy fácil que lo sigamos como tienen que hacer tiene que estar suscritos al canal seguirnos a mí y ateo en instagram y dar like al video y están muy activos y ya los arrancamos a seguir al azar obvio que no vamos a seguir a todos pero vamos a estar siguiendo bastantes cuentas de instagram las personas que vamos a seguir en el vídeo de hoy son yo seguí a corsox nahuel y a lucía basualdo y yo seguí a mel espinoza y a seba marín así que amigos ya saben si quieren que los sigamos en instagram nos tienen que seguir a ambos y estar suscritos al canal que es un clic ahora sí miren con quién estamos con la cuñadita todavía no están ahí están ahí te y qué onda si el va distraído es el boludo aparte de la estrella gorda donde estamos yendo y estamos en un lugar especial a un lugar especial a sumar puntos estamos yendo ustedes saben estamos yendo a la tijera nada teo sabe cuando estamos sumando igual acá los cupidos ustedes ustedes no tienen que seguir hoy llegó el día de la cita salimos a caminar un poquito para que no sea la típica cita adentro valen preferís estar así la gente que vio por la cámara yo voy a grabar esto para ustedes ya saben todos contenidos les voy a contar donde estamos yendo si estamos yendo a una florería porque yo creo que una cita a la antigua tradicional se tiene que arrancar con unas lindas flores o no valen muy lindo la va a comprar teo que tiene plata siempre encima estamos acá en la florería le va a comprar las flores cuáles elegiste tei dice la que está en la iglesia ah la sacaron ya las elegiste muy bien valen te gustaron a vos sí sí muy lindas suma las flores o no muy bien muy bien es para mí garpa a las flores sí está bueno le pagas al bro si obvio teo muy bien muy bien sumando ahí con las flores de 10 puntos son muy lindas dijo mira la familia feliz caminando valen ya de la familia valen me da mucha ternura verla valen ahí con las flores muy bien acuerdense de dejar su like que es muy importante y de estar suscritos al canal ya saben los gustos de agua tipo frutilla hasta un chocolate blanco te llevo dos gustos no no en mi vida en mi vida probé menta granizada en mi vida probé menta granizada es rico tei siempre pide el mismo pide súper dulce de leche pero esta vez no yo pido chocolate blanco chocolate blanco no le pido crema americana crema americana te bancas vale los gustos si normal muy normal tranqui tranqui no te bancaran acá me parece muy bien mirá heladito flores una princesa como yo les dije yo los venía a grabar todo pero quiero que estén tranquilos así que vale y tei vayan a otra mesa por favor los dejo tranquilos vamos a dejarlo ahí tranquilo que estén en la otra mesa tranquilo que estén en la otra mesa tranquilos mirá linda facha quedate quietos nosotros no escuchamos nada igual eh no no ustedes hablen tranquilo que de la mesa de acá no se escucha nada Gordo vos es un asco porque aprovechaste la volteada y te pediste el helado también y bueno me lo tenias que comprar obvio a ver vamos a probar el heladito aprobado el helado aprobado el helado? manca que yo todavía no probé vos sos mi cita claro yo soy tu cita no yo me tengo que maldad somos citas eh nos están escuchando eh nosotros no los escuchamos ustedes ustedes no nos escuchan a nosotros es la cita es el día de la cita gordito la cita bebe salí Gordo no me toque Gordo te papate todo el helado vivimos juntos vivimos juntos muy bien vamos a probar esto eh a ver ese te lo compre yo eh la cita muy bien la cita ese fue para la cita estamos juntos en la cita acá muy bien y la cita de por allá como esta? y a ver vamos a ver como viene vamos a ver como viene la cita ahí debatiendo si somos team menta granizada o no ahhh menta granizada muy bien muy mal a mi me encanta ey valen para mi dey tiene que probar el menta granizada bien pero yo le dije bien pero dejaselo probar no es el gusto que le gusta valen lo tiene que probar que asco teo hacelo por valen no vale dale de probar no lo voy a probar si 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 teo le tenes que dar el mirá de la cucharita de valen no no si 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 mirá de la cucharita de valen avioncito teo dale no rechaces eso no pruebe no no valen avioncito insistirle me estas dejando la cuchara acá si si va va probas muy bien muy bien es riquisio es riquisio estamos aca con los pibes estamos aca con los pibes eh bancan la cita la pareja esta la bancan o no? si obvio viste bien la banda bancan la pareja bueno chau sigan comiendo helado eh linda la cita viene bien eh me gusta la cita eh ellos no escuchan nada recien hicieron avioncito para mi nosotros tenemos que hacer avioncito dale gordos sali de aca para mi ahora tiene que hacer avioncito Teo o Valen es el ida y vuelta a ver vamos a ir bueno todos aca en la cita de nuevo que no estamos molestando para nada nosotros estamos en el aeropuerto para mi en el aeropuerto Teo Valen tiene que probar el avioncito si pero dulce de leche yo no voy a decir que no yo pruebo muy bien avioncito avioncito muy bien a ver que puntuación le da tu helado rico me gusta me gusta le doy un 7.50 pero no es como el como la venta granizada viste Tei como la venta granizada un 1 yo decía que 7.50 era poco pero un 1 como un 1 boludo y de compromiso ah de compromiso vale una gran cita me encantó eh comimos heladito heladito rico la cita estuvo bien vi que estuvieron charlando lo dejamos tranquilos igual lo dejamos que charlen entre ellos vos entendés que hubo avioncito hubo avioncito hubo avioncito ¿estás viendo lo que estoy viendo yo gordo? eh yo creo que sí mirale esto por favor amigos mirá 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 se la agaló se la agaló se la agaló se la agaló todo el tiempo la hace reír aplaudí dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón aprendió 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 se van tranquilos de la mano estamos llegando al Depto y vean siguen siguen ahí no para el facha no para no para no se da güey pará pero no te enojés pero a mi me gusta que vayan de la manito es re tierno vale no tenés frío así más o menos y teo abrazala teo la nena eh bueno 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 llegamos llegamos muy bien ¿qué hacemos ahora? ¿te quedas un ratito Valen? se quedó un ratito no está haciendo todo bien todo bien 10 de 10 que suba Valen vamos a subir un ratito de una bueno familia ahora sí ya estamos en casa ya hacía frío la verdad quiero preguntarle acá a los integrantes que onda que onda otra vez se la vi mirá en la misma ubicación ¿qué onda? ¿cómo la pasaron? bien bien ¿se vistieron? yo quiero decir que la pasé muy bien con mi cita che cita yo la pasé muy bien muy rico el helado no hicimos el avioncito no no hicimos el avioncito pero compartimos ahí un momento y ahora no quería el avioncito bueno la pasaron lindo 10 puntos bueno bueno eso es lo que me pone contento con el video de hoy llegamos hasta acá la verdad yo la pasé muy bien también me pone contento los chicos la pasaron bien acuerdense de estar suscritos al canal de dejar su like y nos vemos en el próximo video los quiero mucho chau chau ¡Gracias!